The Halo Empire View, Oscar Nino y Visión ¿Quién soy yo? ¿Quién pude ser? La verdad no lo sé decir El aquel para mí se fue Y hoy solo me quiero sufrir Yo lloré por tu amor, no lo llevo Te perdí, ya lo sé Y que nada puedo hacer El destino nos separó Porque no nos hizo juntos Pero entre los hijos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!